Te hiciera la honra y la gloria poderoso Dios Te alamos Señor Te alamos Padre Te alamos, te alamos Padre Después de tantos años Me hice una conclusión, me hice que tú me has dado el verdadero amor Me hablaste del verdadero, ayer lo conocí Aunque no fue primero, no quiero más que a mí Te alamos Jesús Después de tantos años mirando sin mirar Me estaba haciendo daño, amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación De tu amor tan cerca y ahora lejos del amor Estoy enamorada de tu nombre Te alamos, te alamos, te alamos, te alamos, te alamos, te alamos Estoy enamorada de tu nombre Ay, es una divinidad Estoy enamorada de tu nombre Él me abraza con su luz Si yo me enamoré, este hombre Estoy enamorada, porque no te enamoras Tú también te amo a ti, te llamas Jesús También te amo a ti, y te llamas Jesús Me envía cada vida, cada corazón Señor, lo que te doy es Amor de mis dos manos, de mi corazón Amor a mis hermanos, que amo como yo Amor que me da calma, amor de mi canción Amor que está en mi alma, cada día más y más Yo estoy enamorada, yo no sé Diferente a los demás Yo estoy enamorada de un hombre Ay, que es una divinidad Y estoy enamorada de un hombre Él me abraza con su luz Si yo me enamoré, este hombre Porque no te enamoras Tú también te amo a ti Te llamas Jesús También te amo a ti Y te llamas Jesús Él te ama Te llamas Jesús Yo estoy enamorada de un hombre Él te llamas Jesús Yo estoy enamorada de un hombre Gracias por ver el video.